Hoy hemos recogido las banderas Q que certifican la calidad turística de nuestras tres playas, Serradal, Gurguú y Playa del Pinar. Además de la extensión y calidad de sus aguas, este año mejoramos los servicios que ofrecemos en todas ellas. Más bibliotecas, más puntos BB, ampliación de los parkings, mejoras en duchas y muchas más actividades en todas nuestras playas.